Por eso esta decisión de desconocer el espacio de la justicia por la función de la aprobación de la administración de la UAP y de las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si el principio de conocimiento sustitivo tendría que acompañar esta decisión de la justicia con un mensaje popular en lo iniciativo, en lo político, y si fuera, en lo crítico para apuntar a esta decisión que ha tomado la justicia. Porque evidentemente, esta decisión de la justicia ataca la razón de la justicia de los espacios de la justicia. Entonces, la conclusión sustitiva es esa. De que nosotros sustitivos avalen esta decisión de la justicia que faculte a la secretaria a los efectos de hacer las presentaciones en el administrativo, en lo político, y en lo crítico para apuntar esta decisión de la justicia, que es una renovación definitiva de la UAP. Me dio la conclusión. Gracias. 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 de un boyano, con una ficción de orden psiquiátrico, y le envía a la Junta Pública a la Junta Urrera, acá está, formalmente, con fechado de enero, la siguiente denuncia. Bueno, así de falencias, de carácter estructural, de falta de higiene, de falta de personal, no me voy a exclamar en eso porque lo quiero aumentar demasiado, y también le pedirle a la Junta Pública, a la Junta Pública, que es el director del hospital, la atendió la vice-electora Blarito, y de alguna manera a través de esta gestión vía logré algunas ratificaciones, algunas personas en el servicio, pero hace falta que la Junta Pública se involucre los problemas que hay de salud, de equipamiento que hay en los hospitales públicos, compañeros, si no, esto no camina, porque acá es muy importante que damos si hay curro o no hay curro con los contratos o con las situaciones, pero estas competencias de la Junta Pública son importantísimas, y las tres más que son. Sobre lo último que se dijo está la Secretaría de Salud que puede tratar de fondo, se creó. Sobre lo demás de agua, yo creo que todos sabemos desde que comenzamos a un efecto que este gobierno, macrista, es el que no quiere que funcione la Comuna. Bueno, nosotros yo creo que desde el Consejo Consultivo, no solamente de la Comuna 4, sino todos los consejos consultivos, más allá de que la Frensa con la Victoria ya ha presentado desde todas las comunas también su propuesta para apoyar la dictadura del fallo de la Cámara, yo creo que nosotros lo que deberíamos hacer es apoyar a la Cámara fundamentando lo que nosotros vivimos y sentimos de lo que ocurre por lo menos en la Cámara 4 y extenderlo a dialogar a las otras comunas para que también ganaran su presentación, porque sería una forma directa de apoyar el fallo de esta Cámara que ampliamente decide que es ilegal el tema de la votación. O sea, yo creo que lo concreto es que nosotros tenemos que hacer una votación, lo que publicó Miguel en su momento, darlo por hecho, digamos, y empezar a trabajar para llegar a la Cámara y a la Cámara y a donde corresponda y a las otras comunas también, dar la participación para que las 15 condenadas es B.C.P. que no estoy atando las características de la Cámara y lo que no estoy atando. La Cámara y la Cámara y la Cámara. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No, está bien. Sí, sí, sí. Y aparte es la que se utiliza lo que diría es justo a tener la palabra. Creo que, para mí directamente, en este tema, es el tema que estamos tratando, porque la gente nos está haciendo en los dos temas. Pero en este segundo tema, creo que tenemos que utilizar, para no cansar a todo el resto, el tema tan simple que es apoyar una resolución de la Cámara y este Consejo Consultivo aprobar ya eso. Digo, no hay otra cosa, no es ninguna opa o ninguna discusión profunda, digamos, hay una desigualdición, hay una justicia, cuando hay un sector natural, lo que nosotros estamos de acuerdo con el Consejo Consultivo es apoyar lo que se hizo y, sin presupuesto, lo que nos está faltando es comunicación. Hay una falta grave de comunicación, pero grave, porque la verdad, que nosotros venimos acá, yo, por ejemplo, no recibí el temario, pero lo entendía, no sé si todo lo recibieron. Entonces, venimos acá a dos temas que no sabemos quiénes fueron los que tomaron esos temas. No, 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 ¿quiénes lo tomaron y qué por eso lo definieron? Porque, teóricamente, las comisiones se reunían y iban a reunir, iban a definir los temas que se iban a contar, se iban a elevar a la secretaría, eso fue lo que se contó en el reglamento. Ahora, nos encontramos con temas que, la verdad, yo puedo estar de acuerdo con los temas que se dijeron, pero no sé si son los únicos, no sé si son los temas más importantes que definió una comisión. La verdad es que, el resto, o lo que yo me estoy encontrando, nunca reciban una comunicación de qué temas, de nada. Si no, no es que todo es anterior, ¿qué sabés? Si vos te acuerdas de todo el tema, ¿cuántos despachaste hacemos algo? ¿De todo lo que manipulaste? ¿De qué sabés? ¿De qué sabés? Yo no sé nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y la organización de una mesa participativa y ninguna de las opciones del presupuesto activo llegaron a la Junta Pública Argentina que no se tratara para visitar que al mayor información de los últimos días y no se trataba a pesar de que a lo que yo creo se le pidió por favor que agradezca que informara cual es solo el informe que se le pasó a su bien compañía es especial compañía no señor no es cierto no era libre era solamente el tema del reglamento. Ahora, y con el reglamento y con todo lo que llega a hacer junto a las actas que se presentaron. Muy cierto, señor. Sí, es cierto. Pero al margen de eso, al margen de eso es, como reglamento, con Secretaría que tenía que alzar a todas las organizaciones que había reuniones. La única reunión que llegó fue de la Secretaría de Salud. La única. Le lo digo, no, como un consejo consultivo. Entonces, digo, empecemos porque yo cada vez veo más, veo menos gente en las organizaciones, hay muchísimas menos organizaciones, y la verdad es que esto tiene que ser abierto a todo el mundo. Y abierto a lo que considere el acuerdo de la ciudad de la Comunidad, cuáles son los temas importantes para ello. No para nosotros solamente, sino para la gente en general. Entonces, estamos definiendo temas que son para nosotros, importantes, pero no para el conjunto de la comunidad. Entonces, creo que hay que empezar a rever realmente la situación para que no sea más participativo, para que no sea participativo, para que no sea participativo. ¡No lo tengo! ¡Yo me he visto en la noche que soy un hombre o un hombre o un hombre! ¡No se puede hacer nada! ¡No lo digo a un hombre o un hombre o un hombre o un hombre! ¡Pero vamos a pedirle a usted! ¡Pero vamos a pedirle a usted! ¡Pero vamos a pedirle a usted! En primer lugar, en la actividad, no acuerdo con el medio. Hay que tratar de que vengan más organizaciones, hay que comunicar mejor, hay que hacer absolutamente todo eso. Yo creo en particular, vos pertenecías a la Comisión de Administración, y no me diste jamás. ¡No me diste! 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 ¿Esto qué es? Lo que dice Tracking Focus. Tenemos la asociación de la comunidad municipal y estamos trabajando con esfuerzo. Con esfuerzo y poca ayuda. ¿El son cuál es? Este. Ah, la entiendo. La sentencia de la Cámara no se ha pedido la exposición de sentencia, por ser una característica, digamos, difusa. Hay recetado recursos de inconstitucionalidad por el Gobierno. La exposición de sentencia es de forma de reto en la vida del jurado de los liderazgos. No significa que todavía no se ha pedido la sentencia, porque tiene silpensa, pero está plaza. Y al no haber un periodo de expulsión de sentencia, esto es algo que está quieto, pero que no se ejecuta. Y el Gobierno de la Ciudad no tiene ningún acuerdo de jurado, porque en materia de secreto no le da la cuenta. Eso es la situación. Entonces, como estamos afectados, no sólo el Consejo Constitucional 4, que debe presentar algo administrativo, en forma formal, diciendo que exige a la junta que se cumpla como sentencia firme en el Consejo Constitucional y que se ponga plenamente lo que tiene que hacer el Consejo Constitucional, y que se ponga plenamente lo que tiene que hacer el Consejo Constitucional, que requiere comunicarnos con el Consejo Constitucional, o sea, requiere una parte operativa que sí o sí la tienen que manejar poco, porque si no, no nos vamos a discutir nada. ¿Puedo poner nada más? Bueno, lo que están en la orden del día, lo tenemos como... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que crees? Muy bien. ¿Para eso de la razón? Es una comunicación que es importante. Hay un foro que me gustaría que se lo tenga para que sienten ese foro, y todos enteran de todo ¿Por qué no lo ha pasado? Cada vez que mandan los correos aparece el enlace al blog del Consejo, ahí está todo. Exactamente en cada programa tenemos varios soles que hay en esta semana y si te narra todo, un amor de aquí hasta arriba, pero nada lo que ha hecho es que en la mina está ahí no, 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 no. Entonces es que se está hablando con los países que estaban bajando con la municipalidad la Pravietica, la Pravi, la Pravietica la Pravia, la Pravietica bajando con la Paulistap la autorización de los conceptos por el futuro en el orden jurídico, administrativo y jurado para defender los intereses del municipio como sustituyó en todas las medidas en el que ha sido elegida. Particularmente, 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 el sistema general que se dedica a que se ha ha sido muy tenente presentado por todos ustedes en las diferentes instancias, en las diferentes interpretaciones, vemos que todos tienen un interés común sobre la defensa del municipio. Sino específicamente sobre el dictamen de votación del acuerdo. Levantamos la mano para dar aprobación al Consejo Constitutivo para defender los intereses del que es Mógo. Sí, sí, con el acuerdo. La contada dicta el que es Mógo. Tenemos. Vamos a lo que hace un poquito. Mómentos. Vamos a lo que hace. Vamos a lo que ha estado. Los botones estén en contra. Ya, de vuelta, Draje. Vamos a la 높a dice. Qura es. Pasc locura Qué es. La ansiedad. ¿Hay ninguna? Gracias. 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 El Consejo Constitutivo dice que el Consejo Constitutivo de la Comunidad 4 exige el pleno cumplimiento de la resolución. Pero si es un problema que transcurríamos el tiempo de que hay que decidir que se va a dar. Esa misma declaración que se ha quedado hasta los bancos de los artigos y llamamos como propuesta del Consejo Constitutivo de la Comunidad 4 a un pleno de todos los Consejos Constitutivos de Ciudad de Buenos Aires para meter de cúmpla al asunto de la presidencia de la Comunidad. Lo primero del presudio… O sea, una declaración simple y sencilla a donde nosotros exigimos como Consejo Constitutivo de la Comunidad 4 el pleno efectivo, con total y completo acudimiento de la Comunidad. ...y que para respaldar eso, se las tiramos a todos los otros proyectos productivos y... ...correcto, perfecto. Bien, muy bien. ¿Lo pongo como cierto? Sí, sí, de acuerdo. Eh, lo pasamos a votar. Una adhesión, que exactamente es una adhesión a lo que acabamos... No, 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 no. Una adhesión, que es un gola, no concedo a los subsidios. ¿Le da otra manera? No, complementa la votación anterior. ¿La que aprobamos? Ya hace tarde en Refugio. ¡Es más de lo mismo! ¡Es más de lo mismo! ¡El que tiene más caro, la mamá! Y la que nos dio a ver, es la misma cosa. ¡Cara, se salga a la casa, si no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Avancé todo! ¡Avancé todo! ¡Avancé todo! ¡Avancé todo! ¡Avancé todo! ¡Qué popularidad! ¡Avancé todo! Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no es? Defensa del Espacio Público, declaración en torno a la asociación del Político Parque Patricio...